En este mes hemos venido afrontando un poco la crisis energética del país, ¿no? Todos sabemos en la cual tenemos que apoyarse, arrimar el hombro, hacer un esfuerzo más para poder salir en nuestra familia y asimismo también apoyar a la institución. Si yo tengo un crédito, igual tener sus pagos puntuales, igual ahorrarse más que todo, aprender a ahorrar más que todo para poder enfrentar en esos momentos de crisis. Nosotros ya hemos sabido en la pandemia cómo sufríamos, el que no teníamos ahorros, no sabíamos ni cómo poder defendernos, ¿no? Entonces, en la cual nosotros, aunque seamos en momentos de crisis, hay que saber aprovechar del dinero que nosotros tenemos, un poco de ingresos, saber ahorrar más que todo, ¿no? Entonces, en la cual ha sido más que todo la cooperativa de Cuscoasi, hemos venido apoyando y fortaleciendo más que todo la agencia. Reciban, pues, a nombre de la cooperativa Cuscoasi, las chompitas, las gorritas, el tomatodo para que ustedes puedan hacer el uso diario. Así que la cooperativa, como lo decía el señor abogado, a pesar de la crisis económica del país y del mundo, seguimos trabajando incansablemente en las 25 agencias a nivel nacional. Así que, hacemos esta labor social en todas las agencias a nivel nacional, en Costa, Sierra, Oriente y Archipiélago de Arápagos, con la finalidad de seguir aportando con un granito de arena para la comunidad, para las asociaciones, para quienes están organizados en este tipo de eventos. Así que, reciban estas chompas, estas gorras y estos equipos para que puedan hacer el uso diario de cada uno de ustedes. Permítanme exteriorizar un agradecimiento a la cooperativa de ahorro y crédito Cuscoasi por haber puesto sus ojos en este importante grupo de personas que todos los días laboran para llevar el pan del día a sus casas y que muchas veces no son tomados en cuenta. Pero qué importante trabajar de la mano tanto las autoridades del sector privado con la empresa privada, con el sector financiero. Salcedo es un cantón progresista, es un cantón que les abrió las puertas a esta cooperativa y hoy vemos reflejados los frutos que les ha dado la confianza de los salcedenses a esta cooperativa. Son muchos socios que tienen sus ahorros en esta institución financiera. Son muchos socios que han permitido acceder a los créditos que ha dado Cuscoasi. Y eso el día de hoy se está retribuyendo en ustedes, en entregarles por parte de la cooperativa estos incentivos que van a utilizarlo todos los días en su trabajo. Así es que a nombre personal, a nombre de las autoridades y del GAT municipal del Cantón Salcedo, con Magíster Juan Aldagana y a todos quienes conforman esta prestigiosa institución financiera, un agradecimiento enorme. Con esta oportunidad hacemos llegar un Dios le pague y las gracias más sentidas por la donación de los uniformes que son en beneficio de todos quienes conformamos la Asociación de Betuneros. Esta acción no sólo refleja su compromiso con la comunidad, sino también el apoyo hacia aquellos que trabajamos incansablemente ofreciendo nuestros servicios y contribuyendo el bienestar de otros. Gracias a su valiosa donación, nuestros compañeros ahora cuentan con uniformes nuevos que no sólo les proporcionan un aspecto profesional, sino también un mayor sentido de dignidad y pertenencia en su labor diaria. Este gesto tiene un gran impacto en su autoestima y motivación y les permite sentirse más seguros en su trabajo.